¿Por qué resultó o resulta heroico matar? ¿Y por qué este auge tan impresionante alrededor de las armas y lo que significan? Y lo pregunto en un país que acaba de hacer una cosa increíble, histórica, que es desarmar a una de las guerrillas más importantes de América Latina. Alejandro. Yo también, cuando vi las reacciones, qué impresionado. Yo estaba en el G.I. Festival en Cartagena, no sabía la noticia. Eran nueve, media, diez de la noche, miré el Twitter y vi un montón de reacciones celebrando el hecho del médico. Yo no quiero juzgarlo en sí, no tengo elementos. Pero noté en mucha gente una especie como de sed de venganza, que me pareció por lo menos inquietante, lo diría de esta manera. Y puse una reacción. Yo dije, en el fondo, en términos biológicos, había dicho que era Richard Dawkins, uno de estos biólogos evolutivos, es decir, la humanidad de alguna manera ha sido capaz de autodomesticarse. Esto es, de dejar atrás esos instintos un poco más básicos de la venganza y pasar a algo que la gente ha llamado un proceso civilizatorio, Norber Elías y muchos de estos, que han estudiado esas tendencias de largo plazo de la humanidad, que implica el debido proceso, transformar la venganza en justicia, la proporcionalidad, y en el fondo el monopolio de las armas entregado al Estado. Yo vi una cosa muy distinta. Ahora es justicia, nos la vamos a tomar todos por las propias manos. Que uno lo entendiera si este país estuviera viviendo, por ejemplo, una escalada violenta, pero la tasa de homicidios en Colombia hoy en día es la más baja en cuatro décadas. Entonces yo creo, María Jimena, que detrás de eso hay unas fuerzas políticas inflamando la opinión pública, de manera irresponsable, diría yo. Ayer en el Estado de la Unión el presidente Trump hizo una cosa muy parecida y fue muy aplaudido por las alas... ¿La derecha? La derecha. NFL. Ahora uno diría las alas extremistas, pero ahora todos, el Partido Republicano, está en ese cuento. Igual. Las armas, como defensa de la sociedad. Yo lo que quiero decir primero es que hay que oponerse a eso. Eso no tiene sentido. Eso no conduce a nada bueno. Y yo creo que tenemos entre todos que seguir diciendo no es heroico matar. Todo lo contrario. Lo que es heroico tal vez es la convivencia pacífica. Eso sí, el Estado tiene que ser capaz de combatir la criminalidad. No lo hace exitosamente siempre. Pero la celebración, yo no sé si es un fenómeno de redes sociales, es un fenómeno que trasciende las redes sociales, pero lo que yo vi en redes sociales me dejó preocupado. Sí, y sobre todo lo que usted dice, Alejandro, hay una percepción errada. Porque lo que dijo, por ejemplo, Cristian Garcés, que es el político del Centro Democrático, que es un representante de la Cámara muy bueno, por lo demás, con el que está alentando este nuevo proyecto de ley que ya había sido de alguna manera abandonado, es que hay un aumento de la inseguridad y que la sociedad está realmente a merced de los criminales. Es lo mismo que decía Donald Trump ayer, los inmigrantes y este tema está creando también la xenofobia con la migración venezolana. Hay un, y no quiero incurrir en un lugar común, pero yo creo que hay una tendencia que se hace más evidente ahora con la polarización, y es desde la derecha negar la mejoría en las condiciones de seguridad, y desde la izquierda negar la mejoría en las condiciones sociales. Que las dos se han venido dando con muchos problemas, pero se han venido dando desde una perspectiva de mediano plazo en nuestro país. Brigitte. Es penoso matar, indudablemente, como pues en este instante particular, no es heroico en absoluto, porque se interpreta como una solución, y claro, una solución, entre comillas, que no soluciona nada. Lo que garantiza es que se reconstruyen las jerarquías, se construye el dominio de unos pocos, se destruye la cooperación y las sinergias que se pueden establecer en una sociedad, y por eso las loas a lo heroico, porque pareciera que todos participamos de un acto que nos ayuda a todos, pero finalmente todos somos víctimas. Hace un par de meses a mí me atracaron, en mi casa me pusieron un arma en el cuello. Sí, ¿entraron a su casa? No, afuerita apenas salía yo, un domingo en la mañana, dos muchachos menores de edad, menores de edad, y me arrebataron el celular y la billetera, y salieron corriendo. Luego un vecino los persiguió, se hizo la gallada, y los cogieron. Los cogieron, los golpearon y los trajeron ante la justicia, que estaba el CAI cerca, y me los presentaron y dijeron, bueno, ¿qué quiere que hagamos con ellos? Diciendo, autorice o lo que usted diga. Y yo los miré con una profunda tristeza, dos chicos de 16 años, menores de edad, y le dije, ¿pero qué les pasó? ¿Cómo se les ocurre ponerme un arma en el cuello para robarme? ¿A qué estaban esperando? ¿Me hubieran matado? Y lloraban los dos chicos, perdón, que cometimos un error. Pero finalmente los denuncié, y siguió el proceso con el bienestar familiar y todo. Pero el sentido de tristeza, de que no logramos unos mínimos de comunicación y de empatía y de sensibilidad para tratar las diferencias sociales, las diferencias de bienestar, las diferencias de expectativas, que es lo que uno considera civilización.